No tiene su final y lo malo también, de todas maneras. Se acabó completamente el programa. ¡Lo vuelves! Se acabó. Por favor se levantan, ya. Por favor se levantan las sillas. No, en serio. Dimos tan malos resultados que yo creo que la próxima semana nos quedamos sin set. Es probable. O sea, yo creo que de presupuesto nos van a dejar sin set. ¡Uf! Yo les puedo apostar. Yo no creo de ese nivel. Les puedo apostar todo lo que diga a que no vamos a tener set donde trabajar. Nos van a ir quitando presupuesto. ¿No le parece que había un lorito que tocaba llenar? Yo nunca terminé el chiste y ese chiste era bueno. Un lorito. Tienes que acabar el chiste antes de que se acabe el año, ¿sabes? No, ya no, mi amor. Esos ojos. Estaba ahí, cándito. Esos grandes ojos. Que me miran en la oscuridad. Te penetran. ¿No venía con el compañero o no? Esos ojos. Me hacen quererte un poco más guay. El coro. Era una cagatúa de pelos monos que había en la otra ventana. Y una mariquita pegada del visio de la ventana. Mientras las marranas comían su comida. Y un sapo con sus ojos miraba todo lo que se solía. Y una loba que ya no se veía. Y una loba que ya no se veía, ya no se veía. Oiga, la loba. Estaba ausente, estaba ausente. Se desapareció esa loba. Oiga, se acabó el programa, muchachos. Sachin, le escriben a través del WhatsApp, le dedican una canción a una chica. Dice que, Sachin, me encantas, te dedico ojos así de chaquera. Pero que sea una chica no importa. Me voy para Panamá, hoy mismo en una avioneta. Y donde haya groserías decimos... ¡Calle La Jeta! ¿Qué pasó, Carly? Mostramos un video de Will Smith bailando en un restaurante en Cuba, en La Habana. Bien, chévere. Will Smith bailando en Cuba. Se sentía feliz allí, porque como otras cubanas le sobaron el... ¡Calle La Jeta! Hoy vamos a tener ciclovía nocturna y la calle estará presente en el punto de la Boyacá con 13. Allí vamos a estar con actividades, regalos y muchas sorpresas con nuestra callejera. Ya lo saben, en ciclovía nocturna desde las 7 de la noche. Carlos, que en la ciclovía tantos años se mantuvo. No le ponía el sillín pa' que se le hundiera el... ¡Calle La Jeta! ¿Qué pasó, Tachín? Junior quedó subcampeón de la Copa Suramericana y hay un audio circulando en redes que supuestamente es el alcalde de Barranquilla. Un poco enojado. Confirmamos y no es. De unos días para acá, Tachín viene deprimido. No importa lo que digas, Tachín. Debe ser que se dio cuenta que es un bobo... ¡Calle La Jeta! Te queremos, Tachín. ¿Qué pasó hoy, Pirata? ¿Cacatúa, Morgan? Bloquillo no nos acompaña mañana porque se va a una Teletón. Vamos a ver qué le donan. Se viaja para Centroamérica, Panamá o Costa Rica. ¡Panamá! Panamá y su Teletón. Tonto. Que tanto cariño alberga, no tengo plata para darles, les voy a donar. ¡Calle La Jeta! Y así lo quieren llevar. Mañana hay programa. Obvio, pero sin ti, pues porque te vas. Nos esperamos mañana. Tiene Hassan a reemplazar a Rujillo. Hassan y alerta. Convoquen a los mejores. No seremos los mejores, pero somos los peores. ¿Qué fue eso? ¡A mañana! ¡Guau!